Un banco está a la altura cuando sabe que tus prioridades cambiaron. Que estás en otra etapa de tu vida. Que quieres llevarlo siempre contigo. Que apuestas por un mejor mañana. Que tu momento de crecer llegó. Un banco está a la altura cuando sabe que llevar el nombre del país más que un privilegio es el compromiso de dar siempre lo mejor. Banco Panamá.